Hola a todos, bienvenidos al canal, soy la profe Lina, vamos a resolver este ejercicio de ecuaciones trigonométricas, este es un video a petición de Laurita Franco, vamos a empezar. Este 2 lo voy a pasar a multiplicar acá porque la idea es despejar que nos quede todo en una misma función trigonométrica, y aquí donde está tenemos un coseno y un seno, y bueno, eso se hace un 8 en nuestra cabeza, pero tranquilos, vamos por partes. Entonces pasemos este 2 a multiplicar y en el paso siguiente vamos a distribuir este 3, vamos a hacer esas dos cositas. Entonces 2 que multiplica a coseno cuadrado de x igual 3 por 1 a 3, menos 3 por seno de x queda 3 seno de x. Yo sé que por definición, por propiedades, por identidades, yo sé que coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Y si yo hago ese cambio, estoy garantizando que todo me va a quedar en una misma función trigonométrica. ¡Yeah! Que es la intención, realmente es la intención, que todo quede bajo una misma función. O sea que hay que hacer el cambio. Entonces nos quedaría 2 que multiplica a 1 menos seno cuadrado de x igual a 3 menos 3 seno de x. Yo ya los estoy escuchando decir, bueno, profe, distribuye el 2, elimina el paréntesis. Claro, claro, tranquilos, ya los voy a hacer. Entonces 2 por 1 a 2, menos 2 por seno cuadrado de x. ¿Y qué tal si de una vez nos traemos este 3 y este menos 3 seno de x de una vez para este lado, para la izquierda? Traigámoslo de una vez con signo contrario. Entonces queda menos 3 y esto queda más 3 seno de x. Y pues al otro lado no nos quedó nada, o sea, igual a 0. Vamos a organizar nuestra expresión para que nos quede la que está al cuadrado de primeras, la que no tiene el cuadrado, pero sí tiene el seno en este caso, y los dos términos que están sin la función trigonométrica, pues los vamos a operar y los ponemos al final. Vamos a organizarlo, respetando los signos. Eso sí, es menos 2 seno cuadrado de x, luego sigue este, más 3 seno de x. Y pues vamos a hacer la operación entre el 2 y el menos 3, que son los únicos que no tienen seno de x. 2 menos 3 menos 1, igual a 0. ¿Y qué tal si multiplicamos todo por menos 1? Para que esta, que está al principio, no nos quede negativa. Multiplico todo por menos 1 y este queda positivo, que haría 2 seno cuadrado de x. Este queda negativo porque lo estoy multiplicando por menos 1, menos 3, seno de x. Y este queda positivo, o sea, más 1, igual a 0. ¡Oh, sí! Vamos a resolver esto, esto se puede factorizar, entonces vamos a resolverlo. Yo lo voy a hacer por el método del tanteo, pero tú lo puedes hacer si quieres por fórmula general, o por la forma tradicional que aparece en el álgebra de Valdor, yo no lo hago así. La verdad me parece más sencillo hacerlo por método del tanteo. Te voy a mostrar cómo sería el método del tanteo para este tipo de factorización, porque este es un trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. Vamos a buscar dos números que multiplicados nos den 2. 2 y 1. Como acá dice seno cuadrado, pues sería seno de x y acá seno de x. Revisemos 2 por 1, 2. Seno por seno, seno cuadrado. Ahí vamos bien. Luego sigue acá 1 más 1. Dos números que multiplicados den 1, 1 por 1. Entonces 1 y 1. Y a su vez debemos garantizar que nos quede con el menos acá. Entonces pueden suceder dos formas. Que si yo tengo acá signos positivos, más por más, pues me va a dar más. O puede suceder que si yo tengo en ambos, menos, menos por menos, más. La verdad me voy a quedar con los de signo negativo por una sencillísima razón. Y es que si los dejo con más, ¿cómo voy a obtener un signo negativo? Pues no, no me va a dar. Para cuando yo los esté sumando o restando, no me va a dar un signo negativo si ambos son positivos. Entonces por ende lo voy a dar con menos, porque de aquí podría llegar al negativo que necesito. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar en x. 2 seno de x por menos 1 me queda menos 2 seno de x. 1 seno de x por menos 1 me queda menos 1 seno de x. El 1 adelante no es necesario ponerlo, pero lo puse esta vez por la operación. Y vamos a resolver esta operación. Valga la redundancia. Menos 2 menos 1 me queda menos 3 seno de x. Y me hacía el término de la mitad, así que efectivamente es factorizable y ya lo he factorizado. Pues prácticamente. Entonces vamos a escribir en paréntesis lo que me quedó. ¿Qué me quedó? Las expresiones no en el sentido de la flecha, sino derecho. Aunque aquí son los mismos números, pero es mejor tenerlo presente porque a veces no siempre es 1 y 1. Puede ser 2 y 3 y así. Pueden ser los números distintos, entonces es mejor tener en cuenta cómo se maneja el método del tanteo. Entonces escriben derecho para ubicarlos en paréntesis. Entonces obtuvimos 2 seno de x menos 1 y luego obtuvimos 1 seno de x, pero el 1 adelante no es necesario ponerlo. Entonces nos quedaría seno de x menos 1 igual 0. En nuestro caso entonces lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a igualar a 0 para poder hallar el valor de la x. Ese es el paso siguiente, entonces cada factor lo igualamos a 0. Entonces sería 2 seno de x menos 1 igual a 0 y a su vez el otro, seno de x menos 1 igual a 0. Voy a despejar, entonces me va a quedar 2 seno de x igual 1 positivo, paso el 2 a dividir, me va a quedar que seno de x es igual a 1 medio. Ahora voy a hallar el valor de la x en ciencia en ciencia. Sería x igual a seno inverso de la expresión que me dio acá, 1 medio. Entonces en esta parte yo les voy a decir que tengo que agradecerle a Diego Felipe Rueda, quien hace algún tiempo me envió todo un listado de las funciones trigonométricas de los ángulos principales. Entonces yo lo que hice fue mirar esa lista y poder decir, vea, aquí es donde está. No me puse ya a graficar ni nada de eso en el plano cartesiano, porque quería terminar el ejercicio rápido y hacer uso de dichas fórmulas. Entonces ustedes también lo pueden hacer. Obviamente si desean graficarlo, hay muchísimos más ejercicios acá de ecuaciones trigonométricas que yo ya los he hecho con gráficas, pues donde yo muestro cómo obtener los otros ángulos que hacen falta. Pero en este caso quiero apoyarme de lo que ya muy amablemente Diego Felipe Rueda construyó y me envió. Entonces en esa tabla voy a buscar las expresiones que dan seno de 1 medio y allí encontré que las que dan seno de 1 medio son x igual 30 grados y x igual 150 grados, solamente esas dos. Las otras pueden dar menos un medio y así, pero no, que coincida exactamente con el signo. Así que con base en esa tabla que les voy a dejar el link en la caja de descripción por si desean mirar esa tabla para que se apoyen en ella. De nuevo a Diego, muchísimas gracias. Voy a continuar entonces con este otro lado. Entonces tenemos acá seno de x igual menos 1, lo paso al otro lado con signo positivo. Y voy a hacer lo mismo, voy a hallar el valor de la x con seno inverso. x igual a seno inverso de 1. Y como también se pueden dar cuenta, pues me fijé en esa tabla y busqué cuáles daban 1 nomás. Y en este caso solamente es x igual a 90 grados. 270 grados no es solución porque en este caso 270 pues da menos 1, no 1 positivo. O sea que tenemos tres soluciones. Si tú deseas hacerle la prueba, pues recuerda que puedes reemplazar y los valores obtenidos te deben dar a ambos lados lo mismo. Si no da lo mismo, no son solución. En este caso, sí lo son. Bueno, no siendo más, yo me les despido a Laurita Franco. Muchísimas gracias por tu petición. Un ejercicio, como siempre, muy interesante, como todo lo que ustedes me aportan. También a Diego Felipe Rueda, muchísimas gracias por el aporte de las funciones para ángulos principales. Gracias por esa tabla, me ha servido bastante. Bueno, no siendo más, yo me les despido. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Porfa, recuerda visitar mis redes sociales, darle like a este video y también suscríbete si no lo has hecho. Suscríbete, vamos, apóyame para que la comunidad de la profesora siga creciendo, que ya vamos para arriba. Más de 5 mil ya. Muchísimas gracias por todo ese apoyo recibido y por todas las bendiciones que siempre me dejan en todos sus mensajes. Gracias, los valoro bastante. Besos y abrazos para todos. Que tengan un excelente resto de día. Bye.